¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué me miras tanto? Es que pensé que no te iba a volver a ver. Yo también, hijo. Es que tienes que tener más cuidado. No, es que no siempre se puede decir lo que uno piensa. Bueno, tampoco hay que ser un cobarde. Pero... No, claro. Tampoco hay que serlo. La verdad es que si no llegas el por Juan... Aunque yo creo que el rey también te perdonó porque sabe que yo salvo a la infanta. ¿Conoce a alguien esta mujer? Toma, Lucho. Vuelve a casa. ¡Hemos encontrado a las afueras de la villa! ¿La conoces? ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer así? ¿No sabéis con quién eres? ¿Vas a muerte? Si es que soy idiota. Le juro que creí que la Virgen me había elegido a mí. Es que por primera vez en mi vida me sentía, bueno, no sé, pues una persona especial. Tú ya eres especial. No, vámonos. Dejé salir discursos. Es que si mira la palabra idiota en uno de sus libros, seguro que sale mi retrato al lado. Satur, devolverás las donaciones, ¿no? Pues claro, ¿por quién me ha tomado? Le diré a esta pobre gente que la Virgen me ha dicho que no estamos pa' dispendios. ¿No les vas a decir que la mujer que has visto no es la Virgen? No, 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 no. Esta gente necesita saber que hay alguien que se ocupa de nosotros. Y viene por donde se ha obrado hasta algún milagro. Que ya tenemos un cojo menos a la villa. Bien. Vamos, volvamos a casa. Quiero estudiar el cuaderno que encontré en las cermas. Y quién sabe. Quizá vemos con el tesoro de los templarios. Vamos. Oiga, ahora que le he mirado bien, usted no ha crecido un poquito más. Es que antes me llegaba por aquí, ahora me he llegado un poco más allá. Y si yo me engancho a uno de esos artilugios de la Santa Inquisición, ¿no ganaría yo alguna pulgada de más? ¿Eh? ¿Qué me dice? O應該 de más a luz. O maíz. Gracias.